Nos encontramos con el debutante, con Sergio Quílez, que ha debutado en partido oficial con la primera plantilla y qué mejor escenario que ante su afición. Con el partido bien encarrilado y en segunda división, enhorabuena Quílez, importante debut para coger confianza y premiar, que es lo que te ha hecho Raúl Aceña, darte minutos para premiar tu gran trabajo. Sí, la verdad, muchas gracias, pero esto es gracias a ellos. Ellos me enseñan todos los días cómo colocarme, cómo jugar y ellos me dan confianza para hacer todo esto. El gran trabajo ha tenido por fin su premio, pero Sergio Quílez sigue pensando en el juvenil, que es su sitio, como dice él, pero aprovechar cada minuto que te dé Raúl. Ahora se ha abierto la lata, ahora hay que aprovechar esta recta final. Sí, la verdad, yo pienso en el juvenil y a base de ello irá viniendo lo demás, ya está. ¿Qué te ha dicho Raúl en el momento que te ha llamado y te ha dicho, ven para acá Sergio? Que nada, que jugara como yo sabía, que defendiera y que hiciera lo que yo sabía, ya está. Centrarnos en el juvenil por darte esta enhorabuena a seguir así, liderato, y esto va a premiar tanto a Merino como a algunos otros compañeros que pueden tener la suerte que hoy has tenido tú. Claro, aquí cualquiera puede estar, cualquiera de mis compañeros está apacitado para estar aquí. Muchas gracias, Sergio, es un poquito tímido en la entrevista. Muchas gracias a Sergio Quílez, debutante en este partido, en esta temporada de segunda división, con la primera plantilla, y a ver si el sábado que viene, pues bueno, vamos a pedir más minutos en Cartagena. Poco a poco, primero juvenil y ya después con el grande. Muchas gracias. Hasta luego.